Mmm, Mikey Mikey, junto a otro poco Moría por besarte y saber de ti Moría por besarte y saber de ti Ya no me ven llorar, por ti Ya no me ven sufrir, por ti Ya no me ven llorar, por ti Ya no me ven sufrir, por ti Yo sé que fuiste la mala que hundó con mis sentimientos Jugaste con mi corazón y de eso yo me arrepiento Yo sé que el amor te ciega, pero ya me quité la venda Me tenía en la palma de tus manos y por eso me hacía daño Ahora quieres volver y yo ni caso te hago Ya me saqué la espinita con la cual tú me hacía daño Ahora quieres volver y yo ni caso te hago Ya me saqué la espinita con la cual tú me hacía daño Moría por besarte y saber de ti Moría por besarte y saber de ti Ya no me ven llorar, por ti Ya no me ven sufrir, por ti Ya no me ven llorar, por ti Ya no me ven sufrir, por ti Fuiste una mala mujer, ya no te quiero ver Ya yo de esta película te borré No me vengas con ese teatro Que esa escena yo me la sé Sabes muy bien cómo juzgar tu ficha Pero conmigo tú la macaste Recuerdo esos falsos momentos que tú me decías Solo a ti quiero amarte A figurreo lo tenía loco Yo le decía que te quería Incluso le llegué a decir que tú para mí también eras mi vida Ahora quieres volver y yo ni caso te hago Ya me saqué la espinita con la cual tú me hacía daño Moría por besarte y saber de ti Moría por besarte y saber de ti Ya no me ven llorar, por ti Ya no me ven sufrir, por ti Ya no me ven llorar, por ti Ya no me ven sufrir, por ti Gómez Music, chico, me voy en difícil Controlando en canal Moría por besarte y saber de ti Moría por besarte y saber de ti Ya no me ven llorar, por ti Ya no me ven sufrir, por ti Ya no me ven llorar, por ti Ya no me ven sufrir, por ti